Y llegó el momento de presentar la sorpresa musical del día de hoy en Plus. Y por eso trajimos a un grupo realmente maravilloso que, para tener una linda fiesta, tiene que tener con ustedes al Grupo La Cabana. Fuerte el aplauso para recibir a los chicos. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Seba. Gaby, ¿cómo estamos? Maestro. Agneris, un beso para mi negra. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, la verdad que muy, pero muy contentos. Nos reencontramos en una fiesta el fin de semana pasado. Eso es. La verdad que feliz te vinimos a traer nuestra música. Así que bueno, a disfrutar. La vamos a recibir con muchas ganas a la música del Grupo La Cabana. Después vamos a charlar con ellos. Pero nos vamos al corte disfrutando de muy buena música en casa y bailando, ¿no? Como obviamente cuando uno va a un baile, está La Cabana bailando. Por muchos, amor. Págalo en la rueda, Juana, porque se empezó a bailar. Esa monera cubana, lo va a hacer esta azúcar. Baila a este ritmo que es la pura sabrosura. Muévete, mi negra, que tú haces grande la pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Con esa gracia como mueve tus caderas. Muévete, mi negra, que tú haces grande la pura. Agarra una rueda, Juana, porque se empezó a bailar. Esa morena cubana, lo va a hacer hasta su lugar. Baila a este ritmo que es la pura sabrosura. Muévete, mi negra, que tú haces grande la pura. Porque bailando tú eres reina donde quieras. Con esa gracia como mueve tus caderas. Baila como Juana la Cubana. El ritmo que se siente es abrazo como un jugo de manzana. Baila como Juana la Cubana. Un paso pa' adelante y uno pa' atrás pero con ganas. Baila como Juana la Cubana. Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la Cubana. Viendo como ella baila me quedo hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la Cubana. Eso. Pero qué rico, cómo se mueve esta morena. Gracias Fidel por ese regalito cubano. Muévelo, muévelo y gózalo chiquita, gózalo. Así. Gracias. Gracias. Gracias.